Soy Derek Jeter, gritando de dolor en el campo corto Pero me levanto, cojo, brinco, tiro y los exploto Dándole gancho de izquierda como Miguel Ángel Cotto Severino regresando, derrotando a Charlie Morton Haciendo like que yo a mis dolores como Randy Orton Soy Jon Snow, derrotando a Randy Orton En estos derrapios toitos se me quedan cortos Necesitan un aborto antes de que le rompa el orto Y si quieren medir fuerza, en mi lista los anoto Van a necesitar suerte como pegarse en la loto En esta mierda soy devoto No me molesta que me pidan un autógrafo o una foto Soy el nene, el mismo que la nena de ojos verdes La hormonal y el boroto Mi ex llama preguntando si quisiera repetir Con su hermana y ella en casa de Soto Dame un break, me recupero y le vuelvo a comer el toto Que es la que hay corillo Que siguen situando el trick Pero que no del 23 Último videito Que hago desde aquí, desde el hotel Hora de regresar a casa Hoy estamos Flow PR Puerto Rico La camisita por debajo también lo es La gorra por supuesto Saben, los que me siguen Mucha gente me sigue de afuera, de otros países Pero ahora mismo mi país Yo siempre estoy apoyando lo que es Nicaragua, Venezuela Cuba, países que tienen muchos problemas con sus gobiernos Y que se yo En estos días el trending es el mío, en mi país Supongo que a todos nos toca Como que a todos les llega el turno Pero Para hablarles un poquito De los Yankees De todo un poco Tuvimos un juego recientemente Bueno, fue un juegazo Un juegazo Un juegazo Hace unos días atrás El que Charman falló Mucha gente lo escribí yo En las redes sociales Y que se yo Pero Tengo que ser justo Gente Charman Fue All-Star Este año Y Yo sé que él a veces Da muchas pases por bola Se mete en lío Nos hace Sudar Claro Nos da mucho estrés Pero este año Él no ha fallado mucho Él solo ha fallado Bien poco Bien poco Bien poco Ha hecho un gran trabajo Nos podemos ganar todos los juegos Y Es inquieto Boston no tiene break Este año Aunque Que cojan a quien sea No importa Y dejen que nosotros Tengamos Sebi de regreso Que ya Sebi dijo Déjenme volver Aunque sea del bullpen Del bullpen los ayudo No me importa Si me cambian el rol Yo quiero competir Yo quiero estar Ahí Como que Y yo lo entiendo ¿Por qué? Porque este año El equipo es especial O sea Este equipo Es muy especial Y Tiene probabilidad Demasiada de campeonato Y tú eres Tú eras El ace del equipo Y Manos No aportar nada Casi nada En la temporada regular Es un bajón Es un bajón grande Para él Él va a querer Él va a querer competir O sea como sea Y llegar en septiembre Y hacer bien poco Pues él se va a sentir Que no aportó Casi nada Este año Y yo lo entiendo Con frustración Dejemos que lance Dejemos que lance Y cuando llegue Betance Wow El equipo va a estar nasty Y si Brian Cashman Hace un cambio Bueno quizás Para cuando yo suba Este video Ya habrá hecho algo Yo no sé Pero Cóbanlo suave gente El equipo pinta bien A mí no me preocupan Las derrotas Yo estoy relax Ya me tengo que ir gente Pero sigan apoyando Le estoy haciendo Varios videitos Cortos Y de todo un poco Esperen los podcast Esperen de todo Suscríbanse Dejen like A la opinión del 23 En Facebook En Youtube Compartan el video Dejen share Coméntenme abajo Que opinan En Severino Debe salir del pulpe Si No Díganme Nada Me despido Porque ya mi perrita Está jodiendo mucho Este fue Sigumsy Tony3 De la opinión del 23 Y nos vemos la próxima Todos me roncan Pero no saben Que yo soy La medio Dando tres hits Por el juego Diablo Que es acrilegio Que retarme a mí Dejando la reta Por el medio Cuando ya yo me gradué Y ustedes en el colegio Y sin remedio Coja las cosas en serio Les estoy Dando 619 A los rey misterios Y me despejo Con cuatro ojos verdes Con sus pelos regios Y acordamos Que recuperado Vamos a hacer Un trisón al criterio Con cinco Dos tres